Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Mr. Magazine. Las noticias de hoy son sobre Jenny Demet. Solo quiero decir que si te gusta mi video y te hagas un comentario a continuación, me haré muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. El aeropuerto se convirtió en el escenario de un emocionante encontro cuando la talentosa actriz de Metodos de Mir acudió para dar la bienvenida a su colega y amigo, el opuesto actor John Yaman. La reunión, que tuvo lugar en un ambiente lleno de emociones de alegría, desató la euforia entre los fanáticos de esta icónica pared de la televisión turca. John Yaman, quien regreso de un exitoso proyecto en el extranjero, fue recibido por Demetrius de Mir con una sonrisa rediente y un calido abrazo. Los dos artistas que previamente compartieron la pantalla en populares series como Erkanjikush han mantenido una amistad cercana que trasciende las cámaras y su encontro en el aeropuerto no hizo más que confirma la fuerte conexión entre ellos. Las imágenes capturadas por los paparazzi y los aficionados presentes en el aeropuerto rápidamente se volvieron virales en las redes sociales. Los seguidores de Demetrius compartieron las fotos y expresaron su entusiasmo por el reencontro de esta amistad de pantalla que ha conquistado corazones en todo el mundo. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.